¿Es verdad que te casas, ñaña? ¿Qué? No hay plata todavía, deja que haya plata primero. Es de las pocas parejas de los que sale de un reality. Real. ¿Qué real? No, no, tenemos unos amigos que también se van a casar y que también son reales, entonces... ¿Quiénes son? ¿Quién está pasando de moda eso de la falsedad? ¿Qué has dicho? ¿Quién está pasando de moda eso de la falsedad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Julián Campanita, son amigos. ¿Eso sí es de verdad, ñaña? Sí, sí, viven juntos, igual que Marcos y yo. Hay sus excepciones. Oye, ¿qué opinas sobre las relaciones prematrimoniales del convivir antes de casarse? ¿Te sirve muchísimo para qué? Para vivir, o sea, para conocer a tu pareja más. Porque de novio sí, todo lindo, todo es lindo cuando son novios, pero ya cuando le toca ayudarte a pagar la casa o comprar las cosas para la casa o ayudar a lavar un plato, a veces tienes muchísimos roces con eso. Entonces creo que es la mejor, la mejor etapa para conocerse bien y dar el paso en el matrimonio, porque para que no se divorcie. La mayoría de gente decía, uy, no, eso es otro show más, otro show más en el reality, pero no, ustedes han demostrado de que sí es real, a pesar de que han terminado, a pesar de que se dice que también hubo infidelidad. No, no hubo. Si hubiera habido, hubiera terminado. Creo que hubieron personas que quisieron que terminara la relación, pero no les di el gusto, no se lo voy a dar a nadie, nunca. Si terminamos y si él hace algo, tampoco se van a enterar porque terminaremos y no voy a dar entrevista ni detalles porque ha sido una excelente persona conmigo. Se nota que me quiere y esperemos que sí, que no meta la pata. Bueno, pero en todo caso te vas a casar, ñaña. Sí, esperamos que este año por fin podamos reunir, nos fuimos de viaje a Argentina, entonces como que quedamos un poquito desnivelados. Esperamos reunir para poderla hacer. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.